En este reportaje hemos querido investigar lo que es el cine independiente en la sociedad actual y las consecuencias que la crítica tiene sobre él. Hoy en día, el auge de las plataformas voz está revolucionando el panorama del cine y a su vez, dando cabida a nuevos modelos de producción independiente. Es difícil definir la idea que pueden tener los críticos y directores artísticos españoles sobre el cine independiente, ya que no suele tener la misma importancia o repercusión que el cine más comercial. También creemos que es interesante analizar la crítica cinematográfica, sus porqués y su influencia, así como la opinión que tienen dichos críticos sobre la importancia de su profesión y sobre la posibilidad de que actualmente cualquiera con acceso a internet pueda ser crítico con o sin criterio profesional. Alejandro G. Calvo fue el primero al que tuvimos la oportunidad de entrevistar. Nos abrió las puertas de CensaCine y nos dio su opinión sobre estas cuestiones en calidad de director de la empresa y como uno de los críticos más reconocidos de nuestro país. Carlos Marañón, director de Cinemanía y también crítico, nos permitió entrevistarle y conocer la redacción de la revista. Por último, Gonzalo de Pedro, director artístico de la Cineteca de Madrid, respondió encantando estas preguntas aportando un nuevo punto de vista más allá de la crítica. El cine es el medio de cine más importante de Francia, más que tele, más que periódicos, más que revistas, y vieron el modelo exportable a otros países. Entonces lo exportaron y uno de los países elegidos fue España, me cogieron a mí para llevarlo. Básicamente tiene tres parámetros. Es una base de datos de películas y series, una cartelera para que la gente vaya al cine y una sección de lo que vendría a ser el editorial, noticias, dosieres especiales, vídeos, entrevistas, etc. Una revista en papel, pero también somos una web, también somos unas redes sociales, también somos un cara a cara. También estamos presentes en otros medios dando nombre a Cinemanía, en la radio, en la televisión. O sea que al final lo que queremos es una especie de red que llegue lo más lejos y lo más ampliamente posible para contar el cine como a nosotros nos gusta. Cineteca es una sala de cine municipal que forma parte de Matadero Madrid, que es un centro de arte y creación. Y es una sala que nació, bueno, es una sala que tiene tres salas y que nació como un espacio dedicado al cine documental en origen. Nació como una especie de extensión digamos de Documenta Madrid, que es el festival organizado por el ayuntamiento y nació en origen con una idea de crear como un espacio para el cine documental fijo durante todo el año más allá del festival. Eso obviamente ha ido creciendo y cambiando un poco con los años, porque estamos hablando de 2011, si no me equivoco. Y ahora básicamente es un espacio que intenta coger como cine, eso que de forma como muy genérica podemos llamar cine independiente o cine no... Ese cine que no encuentra un espacio fácil en salas comerciales. Somos trece personas en Sensacine, dos de vídeo, diez de editorial puro y Lourdes que lleva a las redes. Y nosotros nos dedicamos a currar como, vamos, locos para poder sacar la mayor información y la mejor información posible en los mejores formatos posibles. En el ambiente interno hay un equipo de dirección y programación. Somos uno, dos, tres, cuatro, cinco personas, como en toda la parte de, digamos, de pensar lo que hacemos y organizarlo, etcétera, buscar las películas. Esto incluye también una persona dedicada a todas las actividades de pensamiento, formativas, talleres y así. Luego hay dos personas en gestión administrativa, dos en producción, una persona como en mantenimiento web, tráfico de copias, etcétera. Y luego compartimos servicios con la oficina central de Matadero. Ya te digo, redactora jefe, directora de arte y luego hay una redacción que está dividida y, como son los mismos, tienen que autodividirse ellos en la gente que hace la web y el papel. Y básicamente es, las tres redactores que hay, hay uno que es más jefe de sección de la web, pero están básicamente todo el día haciendo noticias para la web. Eso es, haciendo noticias y moviéndolas. La financiación es enteramente pública, 100%. ¿El Ayuntamiento de Madrid? Sí, a través de esta empresa municipal, pero es un... Quiero decir, al ser una empresa, pese a que sea municipal, nos permite buscar patrocinios privados y colaboraciones, etcétera, pero el grueso de la financiación del presupuesto viene, sale de los presupuestos de cultura del Ayuntamiento. Hombre, la mayoría de mis clientes son los distribuidores. Entonces, ¿por qué? Porque es un medio de cine, distribuidores o plataformas como Netflix, HBO o canales que emiten series. Entonces, tú tienes una publicidad que dice, claro, tu público es un público que potencialmente puede ver mi serie en la televisión o puede ir al cine. Entonces, tú vendes la publicidad igual, que la puedes vender en un aparato de autobús, en un anuncio de televisión. Es así como va. Pero son ayudas, es un intercambio económico a cambio de espacios públicos. ¿Es la única financiación que tienes en esa cine? Sí, es la publicidad. En nuestros ingresos, los ingresos de Cine Manía, hay tres ramas. Una es la venta de revistas, el precio que paga la gente por la revista. La revista vale 3,50 euros y de esa parte hay una parte que va al distribuidor, otra parte al kiosquero y otra parte a nosotros, que también tenemos que pagar a la imprenta, tenemos que pagar a todo. Y de esa parte es una pata. La otra pata son dos, la otra pata es la publicidad, que ahora mismo son dos patas. Antiguamente había solo dos patas, la venta y la publicidad en papel. Ahora hay la venta, la publicidad en papel y la publicidad en la web. ¿Tú crees que la crítica cinematográfica como concepto, no críticas específicas me refiero, ayuda a que la gente venga o deje de venir a ciertas proyecciones? Me gustaría pensar que sí, y de hecho tratamos, estamos haciendo un esfuerzo de comunicación y de... porque yo creo que Cineteca había desaparecido un poco del escenario audiovisual madrileño por muchas razones, entre otras porque no había recursos para comunicar, o sea, no había una persona en el equipo que hiciera comunicación. Yo creo que sí, que desde luego es esencial contar con apoyos, ya sean favorables o no, en los medios. La pregunta sobre si la crítica ayuda a que venga la gente, yo creo que no. O sea, por lo menos yo trabajé muchos años como crítico y mi acercamiento siempre era como tratar de aportar un poco al pensamiento sobre la película, no tanto una herramienta promocional, porque eso es otra cosa. O sea, eso son noticias o directamente anuncios. La de Cine Independiente tiene unos cauces de exhibición mucho más complicados, no tienen dinero para promocionar. Como sabéis, la promoción de las películas, y luego lo habréis visto cuando viene a estrenar una película que es de Telecinco, Telecinco te abraza y logra que mucha gente vaya a ver esa película por el método más sencillo del mundo, que es de repetir anuncios, repetir, sacar a los actores en todos los programas. Eso, una película independiente no puede aspirar a eso jamás. ¿Cuál es el papel de los medios y de los críticos? Pues obviamente hacer de prescriptor. Cuando tú descubres una pequeña joya hay que contarlo como si fuera y hay que cuidarla. Eso es algo y yo creo que somos importantes. Tampoco somos lo único, porque luego funciona el boca a oreja, luego hay películas que funcionan, no sabe nadie bien por qué. O sea, que hay muchos misterios todavía, hay una receta más o menos sencilla, que es la de cuanto más bombardeo mediático más gente irá, pero también es verdad que si el primer fin de semana la gente no le gusta, la película se cae. Ya puedes ponerla, que la peli se cae y no va la gente a verla. O sea, que sí que creo que los medios y las críticos son muy importantes para ese tipo de cine, sobre todo cuando es bueno, no solo por ser independiente, sino por ser buena la película. Pero la realidad es que el cine de autor independiente ha perdido su público en esta década. ¿Haya buena crítica o no? La misma línea, ¿tú crees que como críticos los críticos deberían saber hacer cine para poder valorar o no valorar las ciertas cosas que pasan en pantalla? Yo creo que todo lo que sepas de más en esta vida, todo lo que sepas te va a ayudar, pero que no es la única circunstancia. Puede haber un gran crítico, de hecho los hay, que jamás se han puesto a hacer cine y que escriben sobre cine. ¿Por qué? Porque para escribir sobre cine, y todo esto es absolutamente subjetivo, igual que las críticas lo son desde el punto de vista que alguien escribe sobre algo basado en su experiencia, la lectura de los críticos es lo mismo, o sea, te puede gustar o no y eso es muy libre. Pero yo sí que creo que obviamente hay que haber visto mucho cine, hay que haber leído mucho, y hay que haber vivido el cine en el sentido de haber disfrutado con el cine. Alguien que odie el cine no puede ser un buen crítico, seguro. Que alguien haya hecho películas a la vez, estoy seguro de que eso le va a ayudar. No, que nada, no tiene nada que ver. ¿En qué se diferencian? No, tío, no, un crítico tiene que ver la película, el director tiene que hacerla, que son mundos distintos. ¿No crees que debería entender los procesos detrás de las cámaras para poder apreciar o no apreciar lo que ve al final en cuadro? No, no, eso significa que para saber apreciar la poesía tienes que ser poeta, no tiene sentido. Tú puedes apreciar la poesía simplemente porque te emociona y sin embargo ser incapaz de escribir nada. Miguel María siempre dice, siempre ha dicho que él es crítico gracias a que no ha mirado nunca por el visor de una cámara, que si lo hubiese hecho no podría escribir ni una línea. Luego hay mucha gente que puede refutar eso y hay gente que ha trabajado en la crítica o que trabaja en la crítica, que ha hecho películas o viceversa, críticos que se han pasado a la realización o al revés. Entonces, quiero decir, el ejemplo más claro es la Nouvelle Vague, o sea, todos los directores Godard, Truffaut empezaron como críticos y acaban haciendo cine. Yo creo que, no sé, yo es que soy poco maximalista, entonces me parece que al final cada uno es cada uno. Entonces, habrá gente que, como Miguel Marías, que realmente necesita no haber realizado nunca para poder escribir y hay gente que, al revés, que los conocimientos de cómo es la práctica cinematográfica los puede usar para aportar a la crítica. ¿Crees que merece la misma crítica o apreciarla de la misma manera una película que tiene 100 millones de presupuesto que una que tiene 100.000 euros? Yo creo, pero esto es mi opinión personal, que una película hay que valorarla en función de sus intenciones. No puedes usar un único patrón para juzgar todas las películas, son muy distintas. Entonces, sí que me suelo plantear qué me quiere contar este director y cómo me lo ha contado, lo ha conseguido sí o no, ¿no? Entonces, según esa regla de tres, a mí Zulander me flipa, ¿no? Y también me gusta mucho Dunkirk, ¿no? O sea, no tengo por qué... O sea, a mí no me coarta el hecho de que una peli tenga muchísimo presupuesto, o sea, una peli que se ha hecho con actores amateur, con dos duros. O sea, yo al final lo que trato es de enfrentarme al resultado con el que estoy viendo y a cada película le exiges unas cosas u otras. No hay una única vara de medir porque el cine no es matemática, el cine no es más lírica. Claro, obviamente las condiciones de producción influyen y determinan esencialmente el resultado final, pero no sé si es un juicio de valor. Quiero decir, lo que hay que valorar es lo que estás viendo, ¿no? Cuando eres un crítico. Si ha tenido más o menos dinero, es una cuestión. O sea, que lo haga Varayeti en sus reportajes de cifras. O sea, podría, pero tampoco tendría que verla. O sea, si a priori yo no te voy a decir que una peli por el hecho de costar 10.000 euros es buena y una de 10 millones pues nunca va a ser tan buena porque ha costado tanto que oye, no puede ser. En algún punto tienen que haber tirado el dinero. No, puede ser malísima la película de 10.000 euros. Lo que sí es verdad es que tendrá que tener en cuenta las dificultades que ha tenido esa persona para trasladar. Pero se puede transmitir, se puede emocionar, se puede ilustrar, se puede ser un gran director de cine con 10.000 euros o ser un desastre con 10 millones de euros. O sea que... Ahora, además en línea con el cine independiente, como comentábamos antes, ¿tú crees que es un género o es más una condición económica? Es decir, creo que hablar de cine independiente es complicado porque primero tendríamos que ponernos de acuerdo en qué estamos hablando cuando hablamos de cine independiente. ¿Qué es para ti? Es que yo nunca hablo de cine independiente, la verdad. O sea, no... Me interesan más las cuestiones estéticas y políticas de las películas que van unidas más allá de las cuestiones de producción. Es decir, a ver, quiero decir, sí que hay películas que se producen fuera de la industria. Eso es una realidad. Podemos llegar a un acuerdo y pensar que eso es cine independiente. Y de hecho lo que ha pasado en España en los últimos años es que ha crecido exponencialmente eso con la crisis. El cine indie como tal... Estuve aquí a Abel Ferrara y me dijo que cine indie ya no existía. Me dijo, cine indie soy yo. Y yo soy indie, es muy indie. Si alguien es indie es Ferrara. O sea, pero ¿qué es indie hoy? Más con Netflix detrás. O sea, el cine independiente surge como concepto de un cine que se hace en los márgenes de las mellos. Fuera de los márgenes de las mellos. Pero Crepúsculo, la saga Crepúsculo, está fuera de las mellos. El Señor de los Anillos surge de fuera de las mellos. El momento en el que esto es como cualquier movimiento en la historia de la cultura que es alternativo y acaba petándolo tanto que se convierte en la corriente principal, ¿no? Y eso Harvey Weinstein, un señor que aún no está en la cárcel, lo supo ver enseguida. Él dijo, me voy a hacer cine independiente y al final hago un acuerdo con Universal que me saca Pulp Fiction y me forro por todos lados. O sea, es un poco complicado. Quiero decir, cine independiente sería cualquier película española que no está apoyada por Telecinco y por A3 Media. Entonces, a mí me cuesta mucho diferenciar lo que es independiente de lo que no a día de hoy. Es decir, en Estados Unidos. Si yo veo una peli de Corea del Sur, es independiente en ciertos casos. Pero, repito, me da igual que sea independiente o no. A mí lo que quiero es que me cuenten una peli, una historia buena, o como el Melacock. Igual es una historia muy mala, pero me la cuentan también que la compro. Ya el cine independiente yo creo que ya se ha trasladado a cine de países que no tienen una industria cinematográfica, de países del tercer mundo o de países que no tienen tradición. Eso es cine independiente de verdad. Y luego, lamentablemente, cine que tiene muy pocos medios para darse a conocer. Ese es el cine independiente, en realidad, ¿no? Vale. En el tema todavía de cine independiente, ¿tú crees que siga habiendo mercado? Bueno, para este cine, llamémoslo como lo llamemos, ¿siga habiendo un mercado todavía? Nunca. No ha habido. O sea, aquí en España no existe mercado, no existe industria de cine. Lo que hay son champiñones que saltan y unos francotiradores que pelean y luego unas televisiones que producen productos gigantescos. Pero realmente no hay una industria. Quiero decir, estoy exagerando un poco, pero me parece que no lo hay. Y mercado para el cine independiente, como lo queramos llamar, yo creo que realmente nunca lo ha habido, o por lo menos nunca se ha habido como intentos y momentos en los que parecía que se iba a generar y desaparecía. Es complicado, yo, cada vez se hacen más películas, cada vez vemos más audiovisual, eso está claro, pero es complicado que el cine, como lo hemos entendido hasta ahora, como el rito de ir al cine, no, o sea, eso se lo está comiendo las grandísimas superproducciones. Si no es gente, yo ya os considero a vosotros gente, ya habéis estudiado una carrera audiovisual o estáis estudiándola, ya no sois público normal, ya no sois entre comillas nuestros padres o nuestros abuelos que van al cine una vez a la semana, les puede gustar mucho el cine, pero no tienen un interés específico. Probablemente vosotros sigáis yendo al cine toda la vida, pues porque queréis dedicaros al cine o a alguna, al audiovisual, pero la gente normal cada vez va más al cine cuando hay una cosa extraordinaria, algo que ha pasado. ¿Qué pasa? Que ahora sí que también echa la ley, echa la trampa, se está produciendo que hay cosas extraordinarias muy bonitas, como que se reponga una película de los años 70 y la gente vaya a verla, los Goonies, tal, películas de repente que fueron claves para una generación, de repente las volvemos a ver en el cine, pero la ponen un día, no la ponen todos los días cuatro veces. Claro, cada vez cuesta más sacar a la gente de casa porque lo tenemos muy fácil en casa, entonces hay que devanarse los sesos para intentar llevar a la gente a los cines. Ahí está el gran problema, que si no, sí que es verdad que parece que la línea es que cada vez todo va a ir más orientado a las grandes. La gran película de Los Vengadores, esa siempre va a tener gente, porque ya se encarga la película de avisarte a estarlas entre telas, entre tenteres y que casi te obligan a ir a verla. Pero la típica película pequeña, tal, pues corres riesgo, eso es verdad. Pero la realidad es que la necesidad de buenas películas y buenas historias siempre estará latente y siempre va a funcionar. Es obvio que todo se mueve, pero la experiencia de ver una película en pantalla grande, en una sala oscura, yo estoy convencido que eso va a pervivir. Y esta evolución que comentas, ¿crees en cuánta medida ha tenido que ver las nuevas plataformas, sobre todo las plataformas de streaming, las plataformas Vox, Netflix? Bueno, para nosotros esto no está siendo un problema para Cinemanía. Para Cinemanía, digamos, el golpe que nos hizo cambiar es la masificación de Internet, las redes sociales, eso sí que obviamente fue un golpe que tuvimos que meternos, subirnos en marcha a ese coche y cambiarlo todo. Pero en las plataformas de streaming, a mí nos parece que a nosotros nos ayuda. Cuanto más cine se vea, muchísimo mejor. Nosotros somos unos firmes defensores de ir al cine, de ir a la sala. Nuestra revista está pensada con el calendario de las películas que se estrenan en los cines. Pero es verdad que cada vez más incluimos Netflix, estrenos de Netflix, estrenos de Amazon, estrenos de HBO, estrenos de Filmin, los incluimos, les damos bola, les damos reportajes, los tratamos también como estrenos igual que los otros. Cuesta un poco más porque el volumen que tienen es abrumador. Y luego tenemos una opinión, nosotros como revista, que también informamos sobre series y para nosotros son muy importantes las series, pero todos y cada uno de los que hacemos Cinemanía, además, pensamos que se ven series por encima de las posibilidades de la gente. La gente está viendo demasiadas series que no tienen nivel porque las series es verdad que han acertado con la forma y con la forma de presentarlo, con el timing, han conectado tan bien con el público, pero es verdad que estamos viendo series de un nivel que no veríamos películas de ese nivel. Sabemos series mediocres que si vemos una película de ese nivel diríamos vaya mierda. Bueno, era una guerra mundial entre Disney Plus y Netflix. No sé, ahora hay muchas y eso tiene que acabar convergiendo en menos y muy potentes. Yo creo que se quedará en eso. O sea, en serio, no podemos tener 17 plataformas porque no podemos pagarnos 17 plataformas. Quiero decir, sí, obviamente está cambiando todo eso. Lo que tenemos que pensar es qué hacemos. Es decir, no vale de nada lamentarse, sino pensar cómo podemos desde las instituciones culturales, no iba a decir luchar, pero no es luchar, es jugar en este nuevo territorio. Vale, y última pregunta. ¿Qué opinas de la objetividad, las reglas y el tremendo salto de eje que hemos hecho? Me parece que el salto de eje para mí es una construcción cultural, como todas, que se inventó en un determinado momento histórico y geográfico, en Estados Unidos, en Hollywood clásico, un poco antes, pero si miras las tradiciones de cine oriental, por ejemplo, jamás han respetado el eje. Las pelis de Ozu nunca han respetado el eje y no pasa absolutamente nada. ¿Qué es bocadillo? ¿Bocadillo? Que es una tontería. La de Wismichu. No tengo idea de quién es, el Wimichi este, o Wichimi, o como se llame, porque no. Wismichu, pero mejor. Wismichu. Hablo mogollón, ¿eh? Eso es perdonar, ¿eh? Portaremos, portaremos. Eh, ¿se está hablando eso? Dice, no, se ha acabado la... El dinero que se gasta en la película, juego. Esto va a quedar muy bien. Suspense. Suspense. Vi una estadística, esto fue hace años, igual ha cambiado, ¿eh? Pero de Google, que hacía así la curva. No, pero era así. No, no, pero... Bueno, la cuestión es que... No, 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 no